Bienvenidos a todos nuevamente a este programa que venimos haciendo, este podcast sobre el pensamiento nacional y sobre las diferentes cuestiones que hacen a la realidad argentina Bienvenida a Audiencia Patriótica nuevamente, este es el tan querido argentino, en esta ocasión vamos a revisar un poco, digo un poco porque el material que tiene la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados es muy poco, pero para hacerlo un poco más divertido, para que veamos en realidad a qué cosas debería hacer esta Comisión, lo que vamos a hacer es compararlo con lo que hace actualmente la Comisión de Defensa Nacional de Chile y la Comisión de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de Brasil, como para tener un pantallazo de qué deberían estar haciendo nuestros representantes Bueno, rápidamente, la competencia que tiene la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina es la siguiente, dice, compete a la Comisión de Defensa Nacional dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a la organización, armamento y disciplina de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire de la Nación y sus servicios auxiliares y afines, así como las cuestiones atinentes con las misiones que a estas fuerzas corresponden y las que se refieren a recompensas, honores y demás asuntos comprendidos en esta legislación, tiene 31 miembros Yo imagino que los legisladores cuando armaron esta comisión se imaginaban otro tipo de funcionamiento del que en la actualidad tiene, repasamos rápidamente los primeros 30, digamos, de sus miembros preside Fernández Carlos Alberto, después tenemos a Martínez Germán, Acefa Alberto, también este es un diputado muy conocido, Correa Walter, Fernández Héctor, Medina Martín, Aisiega Juan, Berizu Hernán, Bertone, Brites, Brizuela del Moral, Caparrós, Carambia, Carnaghi, Contignani, Daivés, Del Cerro, Félix Omar, Flores, Danilo, Frigeiro, Federico si se fijan, en realidad la mayoría ni siquiera son conocidos yo creo que pierden realmente una posibilidad de estar en estas comisiones y poder hacer una diferencia pero bueno, no lo hacen acá en esta tercera página hay algunos un poquito más conocidos Gutiérrez Ramiro, juez Luis Alfredo, diputado por Córdoba Marti Arena, Martínez Dolores, Moro Leopoldo, él también es conocido Rodríguez San Nicolás, Ruiz Aragón, Zahad, Salvador y Stilman ¿Cuáles son las actividades legislativas del último periodo que han estado haciendo ellos principalmente? básicamente es una comisión que se dedica a pedir informes piden informes de un montón de cuestiones y yo creo que por eso va a ser útil esta presentación en las próximas diapositivas cuando comparemos con lo que hace la comisión homóloga digamos de Chile y de Brasil fíjense, lo primero que tienen, o sea en orden de lo más nuevo, lo más viejo pedido de informes verbales al presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas pedido de informe del Poder Ejecutivo sobre diferentes cuestiones relacionadas con la operatividad de la escuadrilla de Exploración 6 dependiente de la escuadra aeronaval nombrar años del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas esto tiene que ver con lo que me comentaban también algunos amigos que este año se le está fomentando al personal de las Fuerzas Armadas salir a dar exposiciones, tiene que ver con esta legislación del 14 de abril pedido de informes del Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el pago de sobornos para suministrar baterías para la operación del submarino, para la reparación del submarino de la San Juan creo que de los pedidos de informes este sería como el más relevante reconocimiento a los excombatientes pedidos de informes verbales al jefe de gabinete de la Nación Santiago Cafiero al ministro de Defensa y al de Relaciones Exteriores sobre diversas cuestiones relacionadas con la pesca ilegal solicitar al Poder Ejecutivo que disponga de medidas necesarias para desarrollar la semana de difusión escolar a la memoria viva de los veteranos de Malvinas declarar a los veteranos de Malvinas pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre diferentes cuestiones sobre temas de aviones militares pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones básicamente todo arranca de la misma manera esta legislación podría ser de relativa importancia o un poquito heterodoxa respecto del grueso del material suspensión preventiva de la portación, tenencia, transporte y uso de armas a efectivos en actividad o retirados de las Fuerzas Armadas Argentinas que sean denunciados por violencia de género pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el rol acción de recursos y equipamiento desplegados por el Ministerio de Defensa en los incendios reconocimiento moral e histórico de los soldados expresar rechazo, declarar de interés declarar de interés, esto es lo que entiende en general acá hay una falla estructural ustedes quienes siguen este canal ya han visto el análisis que realizamos sobre otras comisiones es como si nuestros diputados hubiesen entrado en una trayectoria en economía se usa mucho la frase dependencia de la trayectoria uno ingresa en una trayectoria y después no puede salir, no puede correrse de ella en algún momento tendríamos que investigar si los documentos están en qué momento ha sucedido esto, pero en algún momento todas las comisiones de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores han pensado que su trabajo como representante del pueblo de la nación argentina tiene que ver con pedir informes, podríamos resumir a la Comisión de Defensa Nacional en una comisión que pide informes solamente después recuerden que repasamos otras comisiones que brindaban beneplácito hay otras comisiones que declaran interés hay otras comisiones que declaran preocupación por eventos que suceden pero son personas digamos emocionales que expresan su sentimiento a través de una nota piden un informe, expresan beneplácito, expresan preocupación pero hacer, propiamente dicho, no hacen nada y recordemos para qué están creados ellos para darle un seguimiento al armamento y a las cuestiones atinentes con las misiones de las fuerzas de aire, mar y tierra como claramente lo dice el documento constitutivo antes de pasar, para que veamos un ejemplo de lo que hace Chile, de lo que hace Brasil países vecinos y países que nosotros tenemos que estar observando si tuviéramos que explicar la función que desarrolla la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a través de lo que ellos hacen diríamos que es una comisión que pide informes es un grupo de personas que se juntan a pedir informes tienen una reunión y dicen bueno vamos a pedir 5 informes y hacen 5 notas y eso consideran que es ya el trabajo cumplido no se preocupan por las actividades militares norteamericanas y británicas en el mar argentino no se preocupan por el financiamiento estatal de los pesqueros chinos ni sobre los dichos del comandante de la cuarta flota norteamericana respecto de que no todos esos buques son pesqueros sino que hay buques que están realizando actividades de inteligencia como dice también un gran amigo y conocedor de todas estas cuestiones militares fíjense el tamaño, trabajo de inteligencia que hicieron de zona militar preparativa cuando trajeron los buques oceanográficos por el tema de Lara San Juan tienen un mapa mucho más preciso que el mismo que podemos llegar a tener nosotros los argentinos respecto de las corrientes marinas la profundidad de la plataforma continental su forma bueno, toda esa información se está preparando allí una zona de conflicto y nosotros solamente estamos mirando esta comisión debería ocuparse de estas cuestiones y tampoco están solicitando presupuesto para las fuerzas armadas tampoco se preguntan si el presupuesto que sí se solicitó fue un presupuesto que se ejecutó si eso alcanza para el mantenimiento de los equipos cuál es el plan de rearmamento de la Argentina sea una comisión digamos que es lamentable yo acá lo que quiero hacer para no ahondar en esto porque lo hemos hecho en presentaciones anteriores y no nos lleva a ningún lado lo que quiero hacer es mostrarles espero que algún diputado miembro de la comisión pueda ver este video quiero mostrarles un poquito qué hace la misma comisión pero de Chile y qué hace la misma comisión pero de Brasil estas son las actividades que hace la comisión de defensa nacional de Chile respecto de algunos proyectos de ley por ejemplo fíjense lo pongo porque me pareció muy claro el contraste nosotros tenemos una legislación que está bien que por cuestiones de género limite el uso del armamento al personal retirado fíjense el 29 de abril del 2020 de un proyecto de ley de la comisión de defensa nacional de Chile autoriza al personal en retiro de gendarmería de Chile al porte y uso de armas de fuego son como visiones diferentes me parece sobre el rol que después puede tener el personal ya formado ya instruido en la continuidad de la defensa de la nación no digo que las cuestiones de género no sean importantes pero cuando hablamos de defensa nacional eso tiene una importancia estratégica que creo que es colosal y que uno tiene que saber diferenciar sobre todo cuando estamos hablando de estas comisiones permanentes de la defensa nacional después tenemos fíjense citaciones miren esto citan al ministro de defensa y al director de inteligencia del ejército de Chile a fin de que entreguen antecedentes sobre la supuesta interceptación telefónica que la dirección de inteligencia del ejército de Chile habría realizado el periodista Weibel esto es diferente una cosa es lo que hace la Argentina pedimos informes miren esto cuando Argentina pide informes acá dice hay una que dice el primero miren pedido de informes verbales tienen varios pedidos de informes verbales miren el tono diferente que utiliza la cámara de diputados de Chile la que se ocupa de la defensa nacional citan al ministro de defensa y al director de inteligencia del ejército a que aporten las pruebas es casi como lo que haría un tribunal y ellos están ejerciendo poder que creo que esa es la diferencia fundamental que tiene la comisión o los diputados chilenos con los diputados argentinos los diputados argentinos se consideran incapaces por eso solo piden informes los diputados chilenos en este caso citan a los ministros y los ministros van y están registradas todas las comunicaciones y las que son secretas lo dicen explícita explícitamente aquí tienen otra otra citación esto es del 27 de abril del 2021 estamos hablando de Chile es una citación dice para analizar las declaraciones formuladas por el ejército la fuerza aérea la armada y el ministerio de defensa nacional en rechazo a la parodia que realizó el programa políticamente incorrecto de la red esto también tiene que ver con la seriedad que se le da a las instituciones hay un programa puede ser radial o televisivo llamado la red realizan una parodia y hay declaraciones que realiza el ejército bueno ellos llaman a los jefes militares del país a discutir de cómo se respondió si se respondió correctamente tiene que ver mucho con cuidar la forma la estética el respeto la armonicidad sobre estas instituciones nosotros fíjense que nuestras instituciones a nivel nacional le hemos como perdido el respeto a nivel de sociedad y eso en el fondo no está bien por eso yo creo que es muy útil cuando podemos hacer una revisión comparada con lo que están haciendo otros países en la misma materia después tiene el 30 de marzo de este año el 2021 dice hacen una citación dice la sesión tiene por objeto continuar la discusión particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del estado fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del estado yo creo que las últimas remodelaciones que ha tenido esta temática en la argentina han sido para destruir el sistema de inteligencia del estado que tiene que fíjense el nuestro es como que estuvo muy relacionado con escuchas y seguimiento a políticos incluso en las internas partidarias lo que fue Macri por ejemplo Macri Cristina y en este caso estamos hablando de que es un tema que lo trata la comisión permanente del congreso de la nación de chile de defensa nacional la comisión de defensa nacional toma el tema del sistema de inteligencia del estado que me parece que así tienen ellos están más centrados en el deber ser que en nuestro caso después tenemos aquí del 2 de marzo otra otra citación dice recibir al ministro de defensa a fin de que se refiere al rol que tendrán las fuerzas armadas en la forma como el gobierno enfrentará la situación de la araucania ustedes imagínense el congreso nuestro citando al ministro de defensa preguntándole cómo vamos a responder nosotros al conflicto que tenemos que se empieza a generar con estos mapuches falsos cómo cambiaría mucho el rol del ministro de defensa el rol del ejército el rol de las fuerzas armadas el rol de nuestro congreso yo creo que hay que hacer este ejercicio quienes me conocen saben que no admiro a chile para nada pero en esta comparación creo que tenemos cosas por aprender miren esto esta foto que ustedes ven acá ese es el congreso nacional de brasil y de entrada cuando estuve buscando la comisión de defensa nacional obviamente todo lo que van a ver a continuación está en portugués lo primero que me sorprendió y me sorprendió gratamente es que no tienen una comisión de defensa nacional solamente fíjense cuando nosotros empezamos a analizar el tema del Atlántico Sur de Malvinas vimos el informe que brinda Boris Johnson donde hablan del plan de Gran Bretaña en el 2030 y el 2050 Gran Bretaña global en una era competitiva y allí nosotros empezamos a ver qué repercusiones había en Argentina y dijimos bueno este es un tema que tenemos que verlo en la comisión de defensa en la comisión de relaciones exteriores en la comisión de tratados internacionales en la comisión de asuntos marítimos esos son los cuatro bloques y por qué porque teníamos ese chip si se quiere incorporado porque de antemano conocía cuáles eran las comisiones y sabía que eran esas en el caso de Brasil pero fíjense que uno sale a buscar este paquete de comisiones en el caso de Brasil ellos ya saben que los conflictos geopolíticos tienen que ver con todas estas comisiones y por lo tanto tienen una comisión que se encarga de todos estos temas y la comisión se llama Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la Nación de Brasil y tienen allí varias subcomisiones pero el frente es uno solo ¿no? aquí tienen alguna de las subcomisiones que tiene esta comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional la subcomisión permanente de Políticas Migratorias miren el tema ¿no? subcomisión permanente de Políticas Migratorias está dentro de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores subcomisión permanente sobre la Industria Nacional de la Defensa ¿no? que es interesante y nosotros creo que allí no tenemos tengo que buscar pero estoy bastante seguro que no tenemos una comisión de la Industria Nacional para la Defensa subcomisión permanente para el acompañamiento de acuerdos firmados con organismos internacionales acá por ejemplo si esto fuese clonado en Argentina sería exactamente allí donde debería ingresar la revisión del Acuerdo de Madrid y del Tratado de Londres ¿no? y una subcomisión especial para acompañar aspectos relacionados a las fronteras que me pareció también muy interesante de esta comisión brasileña ellos elaboran jornadas y seminarios todos los meses donde discuten donde llaman a expuestos las discusiones son públicas y tienen además un dossier donde van resumiendo lo que van realizando ¿no? y esa publicación es esta que aquí les recorté algunos extractos de años salteados pero en la página de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional tienen la publicación mensual año por año desde hace muchísimos años ¿no? el título allí es ese que ven que es CREDN y acá les copié simplemente cuatro parece como un periódico ¿no? pero lo escriben los mismos diputados ¿no? porque en Brasil los diputados escriben hacen una producción y la comparten con sus representados con el pueblo ¿no? para decirles miren nosotros estamos haciendo esto yo creo que allí hay un enorme paso para los diputados argentinos para mejorar ¿no? y para imitar un poco lo que se hace en países vecinos no estamos hablando de Europa de Estados Unidos estamos hablando de Brasil y Chile bueno algunas de las noticias que ellos mismos publican que si yo fuera brasileño me encantaría profundizar y aportar ¿no? dice bueno seminario debate sobre los nuevos flujos de trabajadores migrantes hacia el Brasil ¿no? ese es uno de los ejes donde ellos se reúnen con expertos a discutir las fronteras del Amazon protección y soberanía deben andar juntas ¿no? deben ser temas juntos y no temas separados la protección y la soberanía ¿no? las fronteras del Amazon todas las fronteras prácticamente toda la frontera de Brasil hacia el interior digamos del continente americano es una frontera selvática ¿no? no es una frontera de ciudades capitales ¿no? y ellos plantean eso la protección y la soberanía y tienen expertos obviamente trabajando estos temas ¿no? sería como si nosotros en el Congreso nuestro convocara para analizar el acuífero Guarani la frontera con Chile la defensa de la pampa sumergida cosas que obviamente están muy lejos de realizarse después miren esto el ministro de defensa se va hacia la comisión para esclarecer y explicar cuál es la política nacional de defensa de Brasil ¿no? ustedes imagínanlo a Agustín Rossi yendo al Congreso Nacional y para decirle miren la política de defensa de la Argentina es esta por eso necesitamos tantos barcos tantos aviones tantos submarinos tanto personal y necesito tanto presupuesto ¿no? esa es la imagen que uno debería tener del ministro de defensa de la nación Agustín Rossi después tienen acá miren una jugada geopolítica la aprobación o sea aprobaron la creación del banco de los BRICS de los países que integran este bloque geopolítico emergente Brasil Rusia India China y Sudáfrica ¿no? bueno un poco para mostrar para poner en contexto lo que hacen las comisiones de defensa nacional lo que hace nuestra comisión de defensa nacional pide informes la comisión de Chile como vimos realiza citatorios a los ministros los ministros van aportan pruebas ellos ejercen poder político ¿no? le brindan más capacidad armamentística o a largo plazo al personal de sus fuerzas armadas los respetan que es algo que acá en Argentina no sucede ¿no? el servicio de inteligencia del estado lo manejan ellos o tienen cierta injerencia le van marcando límites en el caso de Brasil tienen una comisión para lo que es relaciones exteriores y defensa nacional que es una mirada más holística me parece que es la mirada correcta y esa comisión es tan grande que adentro tiene cuatro subcomisiones permanentes como las repasamos recién y realizan una producción mensual realizan una producción intelectual mensual realizan jornadas invitan expertos redactan un documento resumen lo comunican con sus representados me parece que el ejercicio si se quiere de la forma democrática y republicana en el caso de Brasil está mucho más avanzado que en el caso nuestro bueno espero que les haya resultado de interés y síganos para ver interesantes y próximos videos y demás materiales un abrazo